Bueno, continuamos entonces ahora con la métrica latina, en particular vamos a hablar del exámetro dactílico. Hemos hablado en realidad ya sobre esto en algunas clases anteriores, cuando introducíamos la poesía épica, la virgiliana en particular, a propósito de Neida, y habíamos hablado de esta relación tan estrecha que en la literatura antigua hay entre el tipo de metro y el género discursivo o el género literario. Hemos dicho que el exámetro dactílico es un tipo de metro antiguo que está asociado con los géneros más solemnes, si se quiere. Es el metro de la épica, sin lugar a dudas. La idea para este video es profundizar un poco más acerca del funcionamiento del exámetro dactílico en la poesía latina, aprovechando que estamos viendo en Eida, sin hacer un tratado sobre métrica, pero sí al menos ofrecer algunos conceptos que juzgamos pueden ser útiles para pensar el discurso poético en general. Si bien la excusa puede ser Virgilio o Eida, de pronto estos elementos permiten después extrapolarse a otras métricas de otras literaturas. En cuanto al exámetro dactílico, entonces, digamos que es un tipo de verso que está estructurado en función de seis pies. Por eso es exámetro. Mide seis. Primer pie, segundo pie, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos seis pies tienen un tipo de estructura básica, que es el táctilo. Un táctilo es un pie que está formado por una secuencia de una sílaba larga y dos breves. Y el ictus, es decir, el acento, recae sobre el primer elemento, sobre la primera sílaba, mejor dicho, larga. Es decir, que en total, en total, ya que tengo una larga y dos breves, en total, un táctilo tiene como duración cuatro morae. Recuerden que una mora es la duración de una breve y dos morae es la duración de una larga. En virtud de esto, es que el táctilo, a su vez, puede sufrir una sustitución por otro tipo de pie, que es muy frecuente, que es el espondeo. Y esa sustitución consiste en reemplazar la segunda parte del semipié, digamos, como son cuatro morae, digamos, uno puede partir al medio, digamos, en la larga, acá hay dos, y en las dos breves hay otras dos morae, de modo que, según esta partición al medio, podemos hablar de dos semipiés que conforman el pie dactílico. El segundo semipié dactílico puede ser desemplazado por otra larga, respecto de la primera, de modo tal que queden dos sílabas largas consecutivas, siempre el ictus cae sobre la primera, y eso se llama espondeo. Ese pie se llama espondeo. El espondeo puede sustituir a un dáctilo. ¿Qué es lo que aparece? ¿Sí? Dibujado debajo, ¿no? El primer pie puede ser un dáctilo o un espondeo. La primera sílaba, fíjense que necesariamente es larga. Lo mismo el segundo pie, el tercero y el cuarto. El quinto es casi un dáctilo obligatorio. Son pocos los ejemplos en el corpus de textos superstites. Son pocos los ejemplos en los que aparece un espondeo en el quinto pie. Tanto es así que cuando eso ocurre, el verso se llama espondaico, porque tiene un espondeo en una ubicación atípica. El sexto pie tiene una particularidad que es bisilábico, necesariamente. Salvo en el caso de versos hipermétricos, que es algo muy raro. En Virgilio incluso son pocos los ejemplos de versos hipermétricos. Es decir, que tienen una medida que se excede en una sílaba de este esquema. Salvo eso entonces, el sexto pie es bisilábico. La primera sílaba es necesariamente larga, como viene siendo por definición la primera sílaba de cada pie. Y la segunda es indistinto, si es larga o si es breve. Por eso el sexto pie puede ser o bien un troqueo, el troqueo es la secuencia larga más breve. Esto se llama troqueo. En el motor que ya metimos, los tres pies básicos de la poesía antigua. La poesía latina y griega. El dáctilo, una larga y dos breves. El espondeo, dos largas. Y el troqueo, una larga y una breve. Son los tres pies, los tres tipos de pie más frecuentes. Podemos sumar el jambo, que es lo inverso del troqueo. El jambo, que suele ser así. Un jambo. Al revés, una breve y una larga. Hay muchos pies más en realidad. Algunos más exóticos incluso. Pero bueno, si se quiere, estos son los cuatro tipos de pies más frecuentes en la poesía antigua. Entonces, volviendo al sexto pie, podemos tener un troqueo, es decir, una sílaba larga y una breve, o dos largas. Es decir, un espondeo. El sexto pie puede ser un troqueo o un espondeo. Pero, como esta sílaba es indistinta a los fines de la estructura métrica, a este sexto pie se lo denomina ankeps. Precisamente porque tiene esta particularidad que estamos describiendo. Entonces, el hexómetro dactílico consiste en una secuencia de seis pies formados sobre la base del pie dactílico. Ese dactilo puede sustituirse por un espondeo. Salvo en el quinto pie, que muy pocas veces eso ocurre. El quinto pie es casi siempre dactílico. Y el acento, es decir, la sílaba en la cual recae el énfasis en la pronunciación, diríamos en el canto, porque van a ver que esto le da cierta musicalidad al verso. Por eso, el ictus métrico cae siempre en la primera sílaba larga de cada pie. Por eso, hay seis ictus, justamente. Lo que tenemos que ver ahora es el fenómeno de la cesura, es decir, de la pausa. La pausa métrica, esto es la cesura, es muy importante porque en función de su ubicación, que tiene tres, cuatro ubicaciones básicas, hay otras cesuras posibles, vamos a ver las más frecuentes solamente. En función de su ubicación se pone de realce determinada palabra. Es una manera que tiene el poeta, en función de dónde se ubica esa pausa métrica, de justamente poner de relieve, enfatizar algún término, alguna palabra, alguna estructura, y construir sentidos desde la métrica. Esto creo que es lo más interesante que aporta el estudio de la métrica. Cómo interactúa la métrica con la construcción del significado, y a partir de allí con la interpretación que se hace de un poema. Como ustedes saben, la métrica castellana es una métrica que tiene que ver con que está construida sobre la base de la cantidad de sílabas que hay en un verso. Entonces tenemos dos versos en decasílabos, octosílabos, etc. Y esta tendencia en la poesía castellana, de que a mayor cantidad de versos hablamos de la poesía mayor, y a menor cantidad de versos de poesía menor. Hay un cierto componente ahí que tiene que ver con hasta lo ideológico, podríamos decir, respecto de qué es lo mayor y qué es lo menor. Utilizo estas denominaciones porque son las denominaciones que aparecen en los manuales de versificación española. Piensa el manual de Baer, por ejemplo. Pero bueno, digo, más allá de contar la cantidad de sílabas en el caso de la métrica castellana, o de ubicar los dáctilos y los espondeos en la métrica latina, más allá de la parte técnica en cuanto a medir un verso, lo importante tiene que ver con la construcción del sentido que a partir de allí se derive. Y creo que ese es el aporte que podemos hacer. La primera cesura, que es la más típica, hay que decirlo, es la cesura pentemímera. Y puede aparecer solamente esta en todo un verso. Porque en el caso de otras cesuras es más frecuente que aparezcan combinadas esas cesuras junto con otras. La pentemímera bien puede aparecer sola. Y es muy frecuente realmente porque, por otra parte, divide el verso claramente en dos partes, lo que se llaman dos hemistiquios. Tiquio viene de estijos en griego que significa línea y a partir de allí por metonimia verso. Entonces, la cesura pentemímera divide bastante bien el verso en dos mitades en dos hemistiquios. ¿Dónde se ubica? Se ubica después del quinto medio pie. Por eso es pentemímera. Después del cinco, pente. Es pentemímera porque se ubica después del quinto medio pie. Recuerden que un medio pie son dos morae. Entonces, acá tenemos una larga, dos. Un medio pie, dos, tres, cuatro, cinco. Acá se ubica la pentemímera. Es decir, que se ubica partiendo el tercer pie. Otra cesura posible es la heptemímera. Que se ubica después del séptimo medio pie. Entonces, yo cuento. Uno, un medio pie, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acá cae la heptemímera. Hay que decir que esta cesura heptemímera rara vez aparece sola. Suele aparecer acompañada por la triemímera, que es la que viene a continuación. Porque es una pausa muy demorada. Sino en el verso. Casi que se hace una pausa al final. No es que no pueda aparecer sola, pero lo más frecuente es que si hay una cesura heptemímera, también haya una triemímera. Que es esta. La triemímera aparece después del tercer medio pie. Es decir, aquí. Ustedes se preguntarán, bueno, cómo uno resuelve o cómo uno decide dónde cae la cesura. Muchas veces la puntuación que aparece en las secciones académicas, de alguna manera, anticipa ese resultado de la ubicación de la cesura. Y otras veces tiene que ver con justamente una interpretación. A ver, uno no puede poner una... Para empezar, uno no puede poner una cesura en la mitad de una palabra. Entonces, si acá hubiese una palabra entera que ocupa toda esta extensión, uno no puede partir en la mitad por razones obvias. Tampoco puede partir una estructura sintáctica. Es decir, hay criterios sintácticos que también inciden en la ubicación de la cesura. Ahora, cuando veamos un ejemplo, lo van a notar. El otro tipo de cesura que puede ser también muy frecuente es la cesura trocaica. Esta cesura trocaica se ubica al interior, digamos, del tercer pie entre las dos sílabas breves del segundo semipie. Es decir, que tiene que ser un dáctilo este tercer pie. Y se llama trocaica porque acá, a la izquierda de esta cesura, lo que queda es un troqueo. Esto es lo que veíamos recién. Que es otro tipo de pie. Si bien el pie es un dáctilo, al ubicar una cesura acá, lo que quedó a la izquierda y acaba de ser leído métricamente es un troqueo. De allí el nombre de cesura trocaica. También es frecuente en la épica. Hablamos de las licencias métricas. Son, en realidad, muchísimas en las que existen. Lógicamente. Yo voy a enumerar cuatro, que son las más frecuentes. Y en la práctica vamos a ver, quizás, con mayor frecuencia, la primera nada más. Es la que más aparece. Insisto, no es nuestra intención hacer un tratado sobre métrica latina, ni mucho menos. Pero, bueno, comentar algunas licencias métricas que sí son frecuentes en latín. El primer puesto se lo lleva, sin lugar a dudas, la elisión. La elisión se produce cuando no se toma en cuenta efectos métricos un final de sílaba terminada en vocal. O en M. Recuerden que la M es una consonante debilitada, el punto está fonético, tanto es así que el acusativo singular tiende a perder la M en latín vulgar, de allí que caiga el sistema de casos latinos en la diacronía. Entonces, no se tiene en cuenta cuando una palabra termina en vocal o en M y la siguiente palabra comienza con vocal, con diptongo o con la H muda. ¿Sí? Es decir que se omite esa vocal porque después sigue otra vocal. Eso se llama elisión. El fenómeno contrario que es sostener en el cómputo, digamos, ambas vocales recibe el nombre de hiato. La pro-dilisión es un caso particular de delisión que involucra el verbo sumbo. Es muy frecuente en comedia, sobre todo, aunque también aparece en Catulo y en Lucrecio. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen el pronombre quantum y el verbo est, quantum est, ¿sí? Cuanto es es lo que significa. Lo que suele ocurrir es que se aparece escrito, incluso en los manuscritos, a esto me refiero, esta pro-dilisión, que en lugar de escribir quantum est, caiga esta e y se lea quantumst. Entonces hay que separar y saber que acá está el verbo sum pro-dilisión mediante. Otra posibilidad es que en lugar de elidirse la e, la vocal de la raíz del verbo sum, se elida la terminación en um, entonces se escriba quantest. Otra posibilidad también es una ilisión, una pro-dilisión, que es un caso particular de ilisión, como decíamos. La sinéresis es un proceso o un fenómeno por el cual dos vocales contiguas en una sola sílaba se unen. Dos vocales que no forman un diptongo, pero que se juntan en una sola sílaba, ¿sí? Meus, a los fines métricos, muchas veces puede considerarse un monosílabo. Y otro fenómeno que también es muy típico en la comedia, aunque podría parecer en la épica, en épica parece quizás, sobre todo en las formas pronominales, es el fenómeno de la palabra yámbica, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el yambo es la estructura de una breve y una larga, ¿sí? Bien, la palabra yámbica como fenómeno métrico se da cuando una palabra bisilábica, es decir, una palabra de dos sílabas que presenta una estructura yámbica a los efectos métricos abrevia la segunda sílaba, es decir, la sílaba larga, de modo tal que quedan dos breves. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de ego, ustedes saben que la o de ego es larga, porque viene del griego ego, y el ego, esa o es una omega, mega, grande, o sea, larga, esto pasa al latín así. Bueno, eventualmente puede ocurrir que a los fines métricos se produzca este fenómeno de la palabra yámbica y, de licencia mediante, haya que escandir ego de esta manera. ¿Cómo uno se da cuenta? Bueno, tiene que empezar a ver en qué contexto aparece justamente esta forma y se amerita justamente la abreviación, digamos. Vamos a probar con los primeros dos versos de Neida para ver cómo funciona esto. Hay que saber entonces lo que hay que determinar, la primera dificultad que hay que resolver a los efectos de resolver el análisis métrico tiene que ver con las cantidades de las vocales. Para resolver las cantidades de las vocales hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, cuando una vocal y por extensión una sílaba la mayoría de las veces, es larga o breve por posición. Recuerden lo que veíamos en Latino 1 y si no pueden ver, incluso si no lo tienen tan presente, me viene a la mente, que pueden ver el video correspondiente, ya que está todo grabado, pueden ver el video correspondiente al alfabeto latino que para Latino 1 es uno de los primeros videos de este año que ahí están recapituladas las reglas de acentuación y cómo se determina la cantidad vocálica. Ustedes recordarán entonces que hay cantidades de la vocal o de una vocal que depende, que se puede determinar por posición o bien que esa vocal y por ende esa sílaba es larga o breve por naturaleza. Para eso hay un apunte que preparé donde, bueno, además de estas cuestiones generales sobre el hexámetro dactílico y las cesuras, incluí un apartado en este apunte que les mencionaba sobre las cantidades. Tener en cuenta justamente cuando una vocal y por extensión una sílaba es larga y cuando es breve. Entonces acá hay mucho detalle, no hace falta que sepan todo esto ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta que digamos, una vocal es larga o una sílaba es larga cuando o bien contiene un diptongo o bien esa vocal está seguida por dos consonantes y por ende forma parte de una sílaba trabada. ¿Sí? Estas dos primeros estas dos primeras consideraciones digamos. Sabiendo que la secuencia mutua cum líquida es decir, una consonante oclusiva seguida de una líquida puede no trabar. Las oclusivas son las famosas consonantes metaca bodega y la líquida una L o una R. Bien, por otra parte una sílaba es breve cuando esa vocal está seguida por otra vocal, esta regla básica de vocal ante vocal abrevia. ¿No? Acá hay algunas pocas excepciones ¿Sí? Y después tener en cuenta justamente las desinencias de los casos que bueno, también suele ayudar a resolver. Yo por ejemplo no sé los neutros en plural tienen una a breve por decir ¿No? Porque viene de una alfa breve en griego ¿No? O el hablativo en a de la primera es una alarga ¿Sí? Bueno, tener en cuenta justamente estas consideraciones acerca de los casos. Este apunte les puede servir para determinar cuando una palabra es o una vocal mejor dicho que forma parte de una sílaba es largo o breve.